Para ti, hermano, tú que escuchas este canto, le daremos para ti un gran mensaje, si Cristo te ama a ti también. El sol está esperando que te venga, que te cargas tu venida, tu venida. El sol está esperando que te venga, que te cargas tu venida, 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 tu venida. El sol está esperando que te venga, que te cargas tu venida, 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 tu venida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!